Ya que tienes que irnos a matar el peñín por molerlo y va a sentir mejor los caromas y los peores, ¿no? O también, si en mi caso no los quieren moler, no tendrías que irnos a la gente de la gente, ¿no? Para hacer una cosa de fácil. Ahora yo le voy a explicando esto, pero es una pequeña dinámica, ¿no? Pero después le voy a preguntar a dónde llegar, y después le voy a decir, es que el chamay es una gran cosa, como está allá en el 30 años. Este es el nombre de la empresa y la marca. ¿Listos? Por favor, lo más fuertes posible, para concentrarles un poquito en la lanza, que ya está cancelado, no le van a cobrar nada ahí, ¿ya? Se van a volver un poco sin frente, ¿ya? Por favor, les voy a ganar esto, porque es el cambio mafia, y quieren que más fuertes. ¿Ya? ¿Entendieron, verdad? Chanchamayo está allá en todo. ¿Listos? Ya, 1, 2, 3, ahora... ¡Chanchamayo está allá en todo! ¡Chanchamayo! ¡Canchamayo está allá en todo! ¡Para que todos los siguieron, por favor! ¡Ya! ¡1, 2, 3, ahora le Guys! ¡Chanchamayo está allá en todo! Debe tener nada! Gracias.